Volvemos a la actualidad nacional para hablarles de agricultura y los sistemas de riego que utilizan energía solar y suponen ya una tecnología asequible, respetuosa con el clima, tanto para los pequeños agricultores como para las grandes explotaciones de la región del Genifra. Sistemas que deben ser gestionados y regulados en forma adecuada para evitar un uso insostenible del agua. Un reportaje de Nidal Bohemalaj, Dijasdor Wadi, Omar Shlid. Los agricultores de la región Bniml al-Gnefra prueban los sistemas de riego que utilizan energía solar ya que ofrece soluciones viables que abarcan los vínculos entre agua, energía y cultivos. Una oportunidad para que los agricultores mejoren sus medios de subsistencia. El Plan Marruecos Verde ha mejorado nuestra estrategia de desarrollo agrícola y con la energía solar nuestros gastos han disminuido. Con estas nuevas innovaciones en el sector, los jóvenes emprendedores se arriesgarán a apostar por la agricultura y por el mundo rural. A partir de estas placas fotovoltaicas funciona el riego que utiliza energía solar. Esta fuente de energía renovable mejorará la capacidad de riego. Para instalar las placas solares hay que tener en cuenta la inclinación, la temperatura, la orientación y el espacio geográfico. El objetivo es disminuir los costos de energía. Además, hay un menor impacto al medio ambiente, usando solo la luz solar como combustible. Una transformación de la luz en energía para el riego agrícola.